Tras el lamentable incendio que afectó durante la madrugada al mercado típico de Ángel Mó, el director del Cernatura en la región de los Lagos, Eduardo Gómez, dijo lamentar el siniestro más aún en una época de gran afluencia de público para este típico mercado. Para nosotros es preocupante porque Ángel Mó es uno de nuestros mayores atractivos y tenemos que lamentar la pérdida total de cuatro establecimientos y dos que han sido afectados en forma parcial, más las herramientas de trabajo de ellos. Es decir, a ellos les va a afectar y nosotros vamos a estar como gobierno acompañándoles para que esto se reponga a la brevedad y puedan seguir prestando servicio con el apoyo de todo el instrumental y servicios que corresponde al fomento productivo. Al ser consultado por una posible afectación en servicios ya contratados, Gómez dijo que la afectación del incendio se focalizó en los locales de productos del mar, lo que de igual forma afectará para aquellos turistas que les gusta probar los productos frescos del mar. El entendido es que los locales afectados son de marisquería, ¿verdad? Tiene algún efecto porque existen visitantes que les gusta ir a consumir productos frescos y esto nos va a afectar, sin embargo las cocinerías están en pleno funcionamiento y el llamado es que sigamos visitando Ángel Mó porque lo peor que podríamos hacer es dejar de visitarlo. Al contrario, visitarlo significa un apoyo a ellos, un respaldo a que son un sector importante, un atractivo relevante en nuestra región, donde se come muy bien y donde todos los prestadores de servicio ahí lo están esperando a los visitantes. El director de Asernatur dijo que se le entregará una serie de apoyo en el ámbito del fomento para el turismo, además debe la posibilidad de otro tipo de ayudas a los locatarios afectados por este lamentable incendio.